Buenas gente, este salió de vuelta una vez más en Pokémon Zafiro, lo dejamos aquí la última vez, llegando a Ciudad Calagua, allí donde acaba la tierra y empieza el mar. ¡El bendito mar! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Pues yo supongo que exploraré la ciudad, ¿vale? ¿Has visto esa extraña cueva que hay en la encenada, al otro lado del pueblo? Eh, no, acabo de llegar, así que la veré después. Vengo desde Kanto, me parece que Joven con tanta agua y tanto verde es realmente precioso. Seguro que con tanta agua es hermoso, pero una duda me corroe, ¿es posible que haya Pokémon raros que solo vivan aquí? Supuestamente sí, obviamente. Bueno, a ver, vamos a explorar casitas, hola. Los mayores misterios del mundo, de nuestro planeta están en el fondo del mar, no me acuerdo quién dijo eso, prácticamente conocemos como el 2 o 3% de lo que hay en el fondo del océano. Hay una gran zanja submarina entre Algaria y Arrecípolis, al menos eso tengo entendido. Ya, gracias, una pista. Como para que te dé la curiosidad, ¿verdad? Bastante bien diseñado. Por cierto, aquí está la última sede del... para nivel experto, o sea, no puedo entrar aquí todavía. No he hecho el arco de los concursos, de hecho, ¿cuándo voy a hacer esa cosa? Los Pokémon que vienen a esta sala de concursos son todos estupendos. Llegan desde cada rincón de la región. Estoy deseando verlos en acción. Pues, desgraciadamente, a mí no me tocará por ahora. Cuénteme... ¿Qué onda, Lollan Party, güey? ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla aquí? Operación Entrenador. Hola, hoy hemos visitado la zona cercana a la Rota 120. Nuestra esperanza era encontrar algún nuevo talento desconocido. Hoy hemos descubierto una nueva promesa, eh... por tercera vez, de hecho, May. Tenía algo que captó nuestro interés desde el primer momento. Ya habíamos luchado contra May, pero ahora podemos atestiguar que ha mejorado mucho desde entonces. Desde el primer momento supimos que era alguien especial. La mejor manera de determinar la fuerza de un entrenador es... ¡Combatiendo! Así abrimos nuestra investigación. Y... Así fue cuando entablamos combate con May. En una actuación espectacular nos arrolló aplasto y dejó hechos polvo. May es impresionantemente fuerte. Quisiera compartir con ustedes mis apreciaciones sobre el combate. Perdí algo de confianza en mí como consecuencia de ese combate. Nos derrotaron antes incluso de que pudiéramos preparar un ataque. ¡Es cierto! Una victoria aplastante. A pesar de todo, los combates de May son dignos de verse. Recomiendo a todo entrenador seguro de sí mismo que se enfrente a May. Tras el combate, pedimos a May que nos resumiera sus impresiones. Respondió esto. Pues sí, fue bastante triste. Fue muy triste por eso mismo. Los Pokémon Play se quedan y suelos de May. Triste. No, 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 no. Mis Pokémon no. Tus Pokémon son tristes. Qué profundo. Que si está tan inteligente es casi filosófica. No debe sorprendernos. Un buen entrenador sabe siempre qué decir. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Ok. Básicamente fue eso. Terminó tan rápido que fue triste. Nos encanta mezclar cosas desde centros de récords. ¿Pero qué se mezcla allí? Nos encanta... ¿Qué cosa? Todos hablan... ¿Son lo mismo? ¿Son clones? ¿Son clones? Oigan, ustedes a lo mejor... Cuatrillizos. ¿Qué onda ustedes? Cuando mi mujer tuvo cuatrillizos casi me dio un ataque. Efectivamente. Cuatrillizos. Pero ahora cuando los veo jugar juntos me siento tan feliz. Ya. Ahí va. ¿Estás viajando sin compañía? Si eres muy joven, qué valiente eres. Seguro que mis hijos podrían aprender un par de cosas sobre ti. Yo soy maestra de los Pokécubos. Si me pongo un poco en serio, vaya, hago unos Pokécubos increíbles. ¿Te puedes aprender un par de cosas? A ver. Se ve qué piensas. Esto va a ser un poco largo, así que escucha. Atención, que allá voy. Si te fijas, verás que los Pokécubos están clasificados según su masa. Cuanto menor masa tengan, mejor es el resultado. No lo olvides. Entonces, un buen Pokécubo tiene poca masa y mucha eficacia. Un Pokémon puede comer más Pokécubos buenos que Pokécubos normales. Y eso es muy importante. Si quieres que tus Pokécubos sean suaves, usa diferentes tipos de valla. Recuerda que el tipo de valla influye en la suavidad de los Pokécubos. Y otra cosa más. Cuanta más gente mezcle vallas, más suaves serán los Pokécubos. Por eso debes hablar con gente y hacer Pokécubos juntos. Eso es todo lo que necesitas saber para hacer buenos Pokécubos. Si todos tuvieran Pokémon cariñosos, Pokécubos suaves y muchos amigos, el mundo sería un lugar mejor. Ánimo, y no te rindas. La clave está en hacerlos de a varios, ¿eh? Interesante. ¿Cuántos, por ejemplo, hay en este lugar? Creo que acá es donde más... Donde más Poké... Sí, aquí mismo. Efectivamente, aquí tienen que hacerse los mejores Pokécubos a nivel... A nivel de un jugador, yo creo. Porque en los otros sitios había... Básicamente poco y nada de gente para hacer Pokécubos. Con razón salían tan malos, más o menos. Señorita. Disculpa, ¿estás buscando el barco? Lo siento, pero el servicio del ferry todavía no está en funcionamiento. Vaya, qué conveniente. Hasta que terminen de construir el ferry, estamos de brazos cruzados. A ver si los chicos de los astilleros de Ciudad Portual se dan prisa. Ah, ¿van en función de eso? Bueno, la verdad, van en función de mí. Si no me vas a la liga, pues nunca acabará. Yo mismo tengo el poder para sabotear la flota entera. ¿Quién lo diría? ¿Y usted? Estaba echándome una siestecita en la posada de la costa, arrullada por el sonido de las olas. Cuando alguien robó mi Pokémon. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿El equipo Aqua? ¿Serán ellos? Oh, tenemos a una señorita en apuros. Motel Aguacala. El único lugar de Calagua donde el agua no cala. Oh, qué... Ah, vale. Qué chistaco. Qué chistazo. ¿Y usted? Qué interesante. Han duplicado el número de clientes usando Pokémon como reclamo. Hmm, quizá debería escoger Pokémon como mascota del local. Puede que así consiga que vengan más huéspedes. Ah, disculpa. Estaba viendo la tele y no te he visto llegar. Es que desde que llegó el equipo Aqua no vienen turistas, así que no esperaba a nadie. ¿En serio? ¿Qué dice? Oh. Oye, quítate de ahí. ¿Quién no eres transparente? Oh, yo quería enterarme. Quería enterarme. No. Qué pinca. Efectivamente, el lugar está, pero... Más solo, más solo que el Valle de la Luna, compañero. A ver, ¿qué más hay por acá? Pues hay mucha, mucha cosa. Oh, mira. Nosotros envejecemos y nos arrugamos, pero el mar continuaba joven y bravío, lleno de vida por siempre. Qué pensamiento tan profundo, ¿eh? Hace 60 años que mi marido se me declaró aquí. El mar sigue tan hermoso como en aquel entonces. Ay, que me emociono. Oh, la nostalgia. Muy intensa. Ay, el farito. El farito está chiquito. Chiquito. Bueno, continuemos. Debería usar la bici, la verdad. La verdad es que aquí hay un sitio muy interesante que debería revisar, pero ahora ya. ¿Qué viene siendo? ¿Qué es esto? Club de fans de entrenadores Pokémon. En el cartera hay garabateados un montón de nombres de entrenadores. Espérate. ¿Quién es este? Vaya, no lo reconozco. En fin. Pues sí, está el equipo Aqua y aquí tenemos al centro comercial de Calagua. Un lugar donde comprar y divertirse hasta la saciedad. Búscase. Lo que busques lo encontrarás aquí. Bueno, yo ahora mismo quiero una batalla, así que vente para acá. Eh, hola, May. Le estoy haciendo un recado a mi padre. No estoy comprando muñecos, pero ya llevo mucho tiempo dando vueltas. ¿Qué te parece si combatimos para ver quién entrena Pokémon mejor? Vale. Que sepas que no tengo intención de perder. Vamos a ver. Combate importante, por mucho que sea el rival más anecdótico de la historia, junto con los de la sexta generación. Vamos. Adelante. Barbouch, vamos a por ti. O sea, vamos contigo. Un ataque ala. Cuidado, por favor. Dale, 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 dale. Que sea. Ay, aguantas mucho, mucho. Con un ataque ala más, pues me jodo. ¡Titania! Ahora sí, tu momento de brillar ha llegado. ¿Quiaste con las ganas en el gimnasio volador? Pues ahora desahógate. ¡Mira el cochino este! ¿Iba a cambiar de todas formas? ¡Mira el cochino! Tiene efecto Spora, cuidado. Retrocedió. Ah, vale. Mmm, qué buena. ¡Con la ferra, Titania! ¡Vamos! Mucho mejor. Como tiene Stab, pues hace mucho más daño. Y es curioso porque es bastante impreciso. Ok. ¡Numel! Cuidadito. Que puede joderme por todos los blancos. Así que hasta luego. Así que vamos. De cambio, cambio, ¿eh? De cambio, cambio. Para allá, para acá. ¿Todo? Me parece que voy a sacar a Bruce para esta ocasión. Lo más probable es que saque algo. A lo mejor saque algo de fuego, pero puedo usar algo de tierra. Me hubiera pegado por ambos flancos ahí. Derribo. Ah, bueno, no fue tanto. Tengo ataque ala, vuelo, doble equipo, ataque rápido. No está tan mal suelo, la verdad. Tácticamente no está tan mal. Ponte, ¿tú podrías salvarme de un ataque hiperpotente? Usando vuelo. Ponte tú que estés recargando rayos solar o algo así. Ok, justo. Lanza el hiperrayo. Falle. Un momento. El hiperrayo, por ejemplo. Es algo que no recuerdo, pero... Si lo falla, igual tienes que descansar al siguiente turno. ¿Quién lo usa? Bueno, ¿quién dice macho alfa? Yo digo macho alfa. Aquí yo soy el alfa de joven. Yo soy el alfa de joven, compañero. ¡Uy! Ah, te pusiste bravo, ¿eh? Te pusiste bravo. Te pusiste bravo, compañero. Eso es. Cacnea. Finta. Esta, de hecho, es como la única hueá siniestra que aprende. Oye, de realmente... Pirmecil. Finta. Igual es una saqueta de 60 de potencia que no falla. Hmm. Drenada. Es que drenadoras. Pirmecil tampoco tiene mucho impacto, la verdad. Tiene mucho sentido en Cacnea, pero no es que tenga mucho impacto. Adelante. Y de último, Marshtomp. Le lanzo a Sakura solamente por joder. De hecho, Cacnea... Se lo podrá. Cacnea voy a experimentar. A riesgo de que me lo eche, la verdad. Va a disparar algo de agua, lo más seguro. O algún debufo. No solamente derribo. ¿Qué te parece? ¡Ay, amigo mío! No voy a... Darle a este loco ni en broma, ¿verdad? Lo sabía. No, 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 no. Lo siento, Cacnea. Pues fue un desperdicio. Estaba demasiado débil para este combate. Aunque... Aunque podría haberle ganado. Podría, podría. Bueno, bueno. A ver. Sofía, vamos. Que ha frillado muchas veces. Sucumbe ante la grandiosa Sofía. Sí, sí. La grandiosa Sofía. Disparo de lodosa. Sabía que iba a soltar eso. O más bien suponía que iba a soltar eso. Si no era eso, era agua lodosa. Ok. Da igual. Sigo siendo más rápido que tú. Aunque me va a bajar la precisión con ese ataque. No me acuerdo. Bueno. No usé mi arma ultra secreta, ¿eh? Qué secreta nada. Sí, sí. Has mejorado mucho. Ay, qué rollo. Yo antes te llevaba ventaja entrenando Pokémon. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me lo puedes recordar? Bueno, tengo pensado volver a Villarraíz. Sabes que estoy ayudando a mi padre para completar la Pokédex. Ya está casi llena y quiero enseñársela. May, ¿qué vas a hacer? ¿Conseguir todas las medallas de gimnasio e ir a la Liga Pokémon? Puede que yo haga lo mismo. Bueno, da igual. Tú persevera. Spoiler. Será la última vez que nos veamos. Así de desaprovechado está el Wearn. Bueno, vamos al centro Pokémon y al centro comercial. Rapidín, rapidín. Volamos. Centro comercial. Llegó la hora de la compra compulsiva, compañeros. Vale. Centro comercial de Calagua. Ok. Acá se sacaba la lotería, ¿verdad? Antes, se coincide con la idea de uno de tus Pokémon. Ganas un premio y... Tenía que coincidir exactamente con la idea. ¡Exactamente! Número de billete es 07609. ¿Coincide con el ID? No. No va a coincidir ni en broma. No. No coincide ningún número. Por supuesto que no coincide ningún número. Siempre que vengo al centro comercial acabo comprando algo que no necesito. Como cuando uno va al costa en el centro, ¿no? Por ejemplo. Mi madre va a comprarme muebles solo para mí. Voy a comprar algo para mi Azumarill por el premio por ganar el concurso. ¿Qué te parece? Se ha lucido tu Azumarill. Bueno, vamos a... Rápidamente. Compras compulsivas. Y ventas compulsivas. Vamos a ver. ¿En qué puedo llevarte? Vamos a vender cosas. Por ejemplo, esto. Solo tengo una. Pensé que tendría más. Nada más. Básicamente. No. No es que tenga demasiado que vender. Así que vamos a comprar solamente lo necesario. Ah. Nunca reviso cuánto tengo antes de comprar. Ah. Ponte tú una. Ve esto. Era todo. Ah. Espérate. Unos revivires también. No. Tampoco tanto. Unos 10. ¿Qué tengo que ahorrar para MT? Es que aquí venden MT. Hola. ¿En qué te puedo ayudar? Dice. Pokébola, super bolas, ultra bolas, ultra bolas. Cóprate esto. No sé para qué las voy a usar ahora mismo, pero... Que venga. Aprende a usar bien los objetos. Es algo verdaderamente fundamental. Bueno. Oye, es el cumpleaños de mi marido y todavía no he encontrado ningún regalo que me guste. Pero te le deben gustar a él, Pokébola. Bueno. Que le guste a ti para él. Ya entiendo tu lógica. Me voy de viaje muy pronto y tengo que comprar todo lo que necesito. Vale. Usted prevéngase. He dado caravolante a mi Pokémon y su velocidad ha aumentado. Vale. Aquí es la tienda de dopaje, ¿verdad? Específicamente, dopaje. Dopaje. Exactamente. Dice. Quiero que mi Pokémon tenga más resistencia. Ahora no sé si mejorar la defensa usando hierro o la defensa especial con zinc. Refuérzale lo que más tenga, ¿no? Va a depender de la build que quieras. Si quieres hacer mejorar rápidamente tus Pokémon, usa objetos. La proteína mejora el ataque y el calcio aumenta el ataque especial. Vale, perfecto. Hay un pixel ahí puesto que me está inquietando bastante. No, era por acá la cosa. Suba usted, suba usted. Aquí tenemos lo que viene siendo. Quisiera tener todas las MTs, pero me da igual. Porque un Pokémon solo puede aprender cuatro movimientos. Las puedes organizar. Bueno, aquí venden MTs por lo que veo. ¿Qué ponen? Anula los daños, pero puede fallar si se usa sin parar. Protección. Evita alteraciones de estado usando poder secreto. Pero sagrado, supongo. Pared de luz que baja los ataques físicos. Ah, perfecto. Esto era lo que quería enseñarle a Sofía. Y esta es pantalla de luz. Vale. Sí. Vamos a ver. Hola. Ustedes me ayudas en... A ver, potenta caja de fuego. Esto es llamarada. Rayo, esto es trueno. Tormenta de viento y nieve que puede llegar a congelar. Ventisca. Y esto es hiper rayo. Uy, venden pocas MTs, la verdad. Ahora que lo pienso. Hay tantos movimientos de MTs. He leído en un catálogo que hay como 50 tipos diferentes. Spoiler, habrán 100. Un movimiento de ataque. Un movimiento de defensa. No es fácil decidir qué movimientos de MTs hay que enseñar a un Pokémon. No creo que sea tan difícil, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Aquí creo que esta es la tienda de muebles, ¿verdad? Tienda de muebles, tapetes, tapetes. No voy a meterme en esto. Comprada. No voy a meterme en esto. Hola, ¿en qué me ayudas? Nada, nada. No sé por qué sigo revisando si no hay nada. Venden muchos tapetes monísimos. ¿Cuál me compro? No puedo decidir. ¿Y si me los llevo todos? Tú verás. Tu billetera se quejará de ti eventualmente. Esto está lleno de muñecos preciosos. En vez de comprarlos para los niños, debería comprarme uno yo. Ustedes, no la voy a juzgar. Yo mismo tengo una rapiza llena de muñecos. Y me siento espectacularmente bien. Soy demasiado pequeña para entrenar Pokémon, así que compro muñecos. ¡PicaPeluche y Pactrueno! Algo así. La imaginación es fuerte. Mmm, yeah. Aquí están, pues, lo típico. Limonadas, ¿no? Y listo. Suficiente. ¿Cuántas saqué? Pues, con el impulso. Supongo que unas cuantas. Espero que unas cuantas. Llámese. Ah, 26 limonadas. No es malo. Es que igual 80. No está para nada mal. Cambio por las superpociones. Gracias. Y aguas frescas, pues, quedaron al fondo de todo. En el tártaro. Vale. ¿Todavía no saben cuándo van a hacer la liquidación? Aquí nadie sabe decirme nada. ¿Las hay? ¿Por fecha? No, ¿verdad? ¡Uy! ¿Qué sed tengo? Pues, tómate algo, loco. Vale, vámonos. Porque aquí, pues, ya no queda nada más por ver. Solamente quería lo esencial. Centro Comercial de Calagua. ¿Qué planta vas? Planta baja. El de Ciudad Trigal, la verdad, es que estaba bastante más completo. ¿Qué quieren que les diga? Y tenía como su intringulis y cosas, historias, trasfondos. Y esto es Museo de Calagua. Contempla la magnífica exposición de obras de arte Pokémon. ¿Ya? Soy un marchante del arte. Compro y vendo arte del bueno, sobre todo cuadros. Me han dicho que el museo de aquí expone unas obras magníficas. Va a ver, cuénteme usted. El arte. El Museo de Calagua. Hola, estás en el Museo de Calagua. Te rogamos que entres y disfrutes de nuestra extraordinaria colección de arte sobre temática Pokémon. Vamos a ver. Interesante, ¿qué es esto? Es una imagen de un Pokémon planta que se deja mecer por la suave brisa. Parecen muy felices. Supongo que... ¿Qué Pokémon tan encantador? Casi tanto como mi niño. ¿Qué señora tan guapa? Casi tan guapa como mamá. ¿Ya? ¿Quiénes son? Son... Es un cuadro de una hermosa mujer con un Pokémon en su regazo. Ah, cierto. Es un Pikachu con... ¿Quién es? Será como... La del bosque de... De diamante perla, ¿no? Este museo de arte alberga una gran colección de pintura y el director es muy amable. Para los artistas como yo, este museo es una fuente de inspiración. Oh, Pichot. Es una réplica de una escultura muy famosa que representa a un antiguo Pokémon pájaro. Articuro, entonces. Es una gran Pokéball esculpida en roca basáltica. Al parecer, se usaba en los festivales que se celebraban antiguamente. Y esto es... Una gran losa de piedras encelada con Pokémon y gran cantidad de pequeños caracteres pertenecientes a un antiguo y desconocido idioma. Hmm... ¿De dónde podrá ser? Hmm... Tal vez de lo que... El equivalente a Egipto. No sé. Combatir con Pokémon es divertido, cierto. Pero no por eso hay que olvidarse de alimentar nuestro espíritu contemplando obras de arte. La cultura es importante. ¿Y usted? Soy el director de este museo de bellas artes. Me llena de alegría ver que alguien tan joven como tú se interesa por el arte. ¿Ya has visto nuestra colección de pintura? Eh... Pues todavía no. Entonces, no te molesto más. Tómate el tiempo que quieras. Habrá que decirle que sí. ¿Qué es esto? Es un cuadro muy antiguo. Necesito una buena restauración. Muy antiguo. Restauración. Esto ya es lo típico. Plasma un cesto de bellas con un aspecto delicioso. ¡Qué hambre! Por si decían que... ¿Qué? ¿Cuánto se llama? Que... Sacarle selfies a las comidas. Pues era de hipsters. Ya se hacía de mucho antes. Siempre se ha hecho. ¿Qué se quejan? Plasma un paisaje de tiempos antiguos. La extraña... O sea, perdón. La escena es extraña y misteriosa. La génesis del mundo. Tiempos tan antiguos como quien dice... La creación. Arceus o algo así. Es una pintura de un Pokémon legendario de tiempos remotos. Es pura creación artística. ¿Quién puede ser? Ni puta idea. Director, me llena de alegría, bla, bla. Ah, sí. Tengo entendido que entrenas Pokémon. ¿También te gusta el arte? Me gusta el arte. Espléndido. En este caso, ¿te importaría acompañarme? Esta es nuestra sala especial de exposiciones. Como puedes ver, no tenemos expuesto ni un solo cuadro. Aquí no quiero exponer las obras del llamado arte clásico. Dichas obras están en nuestra planta baja. Aquí quiero exponer obras totalmente nuevas. Diferentes. El arte no se restringe a las obras más famosas de tiempos pasados. Esta sala... Quisiera llenarla con... Obras modernas y atrevidas sobre Pokémon dispuestos a entrar en los anales de la historia. Discúlpame, no pretendía monopolizar la conversación. En fin, aunque seas joven, se ve que has viajado mucho. Seguro que te cruzarás con muchos Pokémon y obras que los plasmen. Si encontraras algún cuadro de este tipo, ¿podrías obtener la autorización del artista para exponerlo aquí? Ya, vale, vale, vale. Eventualmente. Aquí, spoiler, te exponen los Pokémon que han alcanzado el tope de los concursos en las cinco categorías. Es como una especie de salón de la fama, pero de los concursos. Se va llenando eventualmente. Creo que voy a ver... ¡Eh, tú! Ni se te ocurra acercarte a la cueva que hay en la Ensenada. ¿Por qué? Porque yo digo, soy mayor que tú, así que obedece. Oh, gracias, me alimentaste la curiosidad. Cuando lo piensas, igual que un traje te sienta bien o que el aire fresco sienta bien para el dolor de cabeza, una valla también puede sentar como un guante. ¿Y eso por qué? ¿Qué conversación más random fue esa? Cuando lo piensas, debe ser porque entrenas Pokémon. Ok. ¿Y ustedes son...? Hola, hola. Los Pokémon son amigos de la gente. No son esclavos o algo así. Por desgracia, parece que hay gente que es incapaz de entender eso. Buena filosofía. Véngate. ¿Qué es usted? Ah, hola. Soy el quita movimientos. Puedo hacer que los Pokémon no olviden sus movimientos. ¿Quieres que me ocupe de los tuyos? Por ahora no. Vuelve por aquí si quieres que tu Pokémon olvide algún movimiento. Gracias. Aquí tenemos al quita movimientos entonces. Creo que debería ir al monte Pírico aprovechando. Dime, ¿has oído hablar de esa gruta que hay en la Ensenada? Se ha creado de forma natural, pero el dichoso Equipo Agua llegó y tuvo que hacer reformas, claro. Y se atreve a llamarse el Equipo Amante de la Naturaleza. Lo que dicen no tiene nada que ver con lo que hacen en realidad. Usted sí sabe, caballero. Usted sí sabe. Estamos en el mismo equipo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo? Estaba durmiendo. Toma esto y déjame descansar. Descanso. Bueno, hemos obtenido cosas útiles. Dormir es muy bueno para la salud. El cerebro tiene que descansar. Vale. Iría muy rápido al monte Pírico ahora que lo pienso. ¿Hola? ¡Eh, Wilmer! ¡Sal del agua ahora mismo! ¿Qué quieres? Estás fastidiando el entrenamiento, así que ¿por qué no te pierdes? Ok, vale. 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 Y hay que entrar aquí, ¿no? Venga. Pues no voy a poder pasar, ¿verdad? No. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a dar lata al equipo Aqua? Nuestro jefe no está aquí. Ha ido a virrar algo muy importante. ¿Qué? ¿Que a dónde ha ido? ¡Ja, ja! ¿Pero tú te crees que diría algo tan sumamente importante? Pues, la verdad es que sí. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a... En el monte, en el monte 122, al camino al monte Pírico? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ja! ¿Te crees que diría algo tan sumamente importante? ¡Ay, que son tontísimos! Pues, que... Bueno, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Pues, habrá que ir... Habrá que ir al monte Pírico. Y aparte, creo que me faltan unos cuantos entrenadores de camino. Así que vamos a por ellos. Muy rápidamente. Whip. Y whip. Para abajo. Creo que debería usar la bici. Muy, muy fuerte. ¿Dónde está la bici? Vale. Y la tenía asignada. Haberlo hecho antes. Vale, que vayas. Y se fueron todas las desgraciadas. ¿Quieres jugar con mi Pokémon? ¿Qué es más bonito que un sol? Va a ver. ¿Qué es tan bonito que un... ¿Qué es más bonito que un sol? Señorita Vanessa. Pues, la verdad es que sí es putamente bonito. Lamentablemente, caerá... Pues... Caerá, pues... Caerá, pues... O sea, el hecho de ser bonito no lo... Ay, pues... Doble equipo sí que lo libera de caer. Au. Ahora sí. Pues... Muy bonito será, pero... Contra mi barbucha no puede. No puede. Bien, barbucha. Después, cuando evolucione a Whiskash... No sé cómo le voy a poner. Whiskashita. Yo no me refería a eso. Lo siento. Voy a un concurso en Calagua. Mi Pokémon debería poder superar el nivel experto sin problemas. ¿Cuántos listones tiene? Ah... Creo que tenga un problema. Vale. Pues, ni se atreva. No la van a aceptar. Vale. Me he recorrido el mundo a cabo rabo de compañía de mi Pokémon. Te imaginarás que confío bastante en mis posibilidades. Cuénteme, caballero. En Rojo Fuego creo que tenían Graulit. Manectric. Tiene su... Ay... Hombre, hombre, hombre. Este era tentador. Pero es que ya lo he tenido caliente veces y la verdad es que no tenía ni ganas. No tenía ni ganas. De hecho, podría ser como la única forma en la que... En la que hubiera podido con los Agua Volador, con los Periper, ¿no? Has luchado muy bien. Gracias. Creo que voy a volver a dar una vuelta al mundo con mi Pokémon. Pues usted, dele. Mientras tenga el dinero. Carburante, pues me vale. Vámonos. Me estoy pasando este juego de una forma bastante austera. Sin comprar grandes cosas. Realmente. Terremoto. Ay, pero... ¿En serio? Cacnea. Absorbetelo. Eh... Tu buena finta. Vale. Man... Qué... Qué vergüenza. Qué vergüenza, barbucha. Eh... Vente acá. ¿Dónde están los Revivires? Más arriba. No, no el Max Revivir. Solamente un Revivir. Y por esto, las limonadas. Gracias. Ahora, pues... A darle al Monte Pírico. Monte Pírico, le decía yo de pequeño. ¿Qué tenemos? Tentacul. Terremoto. Por lo de ser tipo venenoso, pues le hace bastante daño. Hasta luego. Creo que vamos a ir rápido. Creo que alcanzo. Sí. Vamos. Monte Pírico. Se pone el humor el ambiente. Shappet. 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 La verdad es que de no tener a... Cacnea tendría uno de estos. Pero bueno. Oye, nivel 22. No es que estén a un nivel muy aceptable que digamos, eh. A ver. Has venido a presentar tus respetos a las almas de Pokémon que ya no están con nosotros. Recuerda que has de cuidar de tus Pokémon con mucho cariño. ¿Pueden morir? En el manga sé que mueren. Aquí descansa en paz mi zigzagoon. Yo lo quería tanto. Sí. Y en un capítulo de la serie de... Bueno. Pokémon Sol y Luna. Exploran la muerte de un Pokémon de viejo. Oh. Un concepto que tocan pocas veces. Pero cuando... O sea, lo tocan justo ahí. Y creo que lo hacen de forma magistral, güey. Aunque no he visto el capítulo. Solamente vi la escena. Y es como... ¡Ay no! ¿Por qué es Taulat? En fin. No creo que sea spoiler. Ya fue notícito. En el monte Pírico te puedes encontrar con todo tipo de criaturas. Nunca se sabe qué puede pasar. Así que toma esto por tu bien. Oh. Mala suerte. Estoy lleno. ¿Qué puedo tirar? Gafas de sol. Démosle la cacnea que tiene la... ¿Qué tiene puesto? Cacnea. Ah. El repartir experiencia. Pues no. Nada, nada, nada. Cura total. ¿Qué? Tengo una cuerda de huida. La garra rápida. A ver. Dársela. Se la voy a dar a Titania. Por eso de que es la más lenta del equipo. ¿Qué tiene que es esto? Amuleto. Perfecto. So. Terremoto. Pues levita y todo. Pero bien que le hace daño un terremoto. Ay, qué lento voy aquí. Monte Pírico. Voy a venirme directamente por este lado, ¿vale? Ir por lo del equipo Aqua. Oye, esta canción está bastante perrona, ¿no? Digo, perrona. Bastante buena. Voy a sacar el busca objetos. Que aquí, además, que tienen que haber cosas. Busca objetos a asignarlo. Nada. Por aquí, nada. Tiene como su aire misterioso, ¿no? Reacciona. A ver, ¿dónde más? Ah, tiene que ser en esa tumba de arriba. Vale, sí. Ya lo veo. ¿Y por acá? Nada. Oh, niebla. En circunstancias normales, pues... No, en circunstancias de la cuarta generación. Pues aquí tendrías que usar despejar para sacar todo esto. Meditate. Igual hubiera estado bien. Más o menos. Aunque la mezcla de ataque físico y especial, pues te la encargo. ¿Cómo se juega la meditate de forma óptima, ahora que lo pienso? Ah, o sea, pero a partir de la cuarta generación para arriba, pues supongo que con ataques de lucha especiales o algo así. O de ataques psíquicos de daño físico, también. Bien, a partir de la cuarta generación existen, así que no hay problema. Es una poción máxima. Bueno. Monte Pyrick. Pues, barbucha. Vale, tenemos a barbucha. Ahora vas a ver el miedo que da equipo Aqua. A ver, ¿cuánto miedo? ¿Cuánto miedo puedes infundirme? Oh, ay, ay. Mira, como tiemblo un Zubat. Oye, no nos hemos encontrado con casi ningún Zubat en este gameplay, ¿verdad? Si me lo he encontrado, pues seguramente habrá sido en la cueva de Azuliza. Pero poco más, ¿verdad? Poco más. Dale. Zubat, otra vez. Surfeale en la cara. Toma. Otro Zubat. Surfeale en la cara. Listo. Así que, ¿crees que puedes enfrentarte sin ayuda al poderoso equipo Aqua? Sí, puedo. Me los tanqueo todos yo sola, loco. Sí, eres fuerte, pero nosotros somos más. Pues yo algo como por 100 de ustedes, Pugwean. Los he ido derrotando uno por uno. Y no me lo puedes negar. ¿Dónde está? Para abajo. En una de esas dos, ¿verdad? Aquí, 5. Ah, qué mala suerte. Podría vender todo eso, la verdad. Ahora que lo pienso. Nada no reacciona. Por ahí no se puede pasar. Y acá, pues, solamente esto. Así que, nada. Hello. ¿Ahí tiene que haber algún objeto? No, ya habría reaccionado. ¿Cuál es tu problema? ¿Realmente crees que puedes conmigo? Sí. Y con todos los de adelante. Así que sí, puedo con todos ustedes. ¿Qué me tienes? Pochina, oh, qué miedo. Toma terremoto en tu cara. Carbaña, toma terremoto en tu cara. Ja, listo. ¡Uy, vaya fuerza! Y que lo digas, compañero. No tienes idea de nada. Deja de molestarnos. ¿Qué sabes vos, hombre? Por aquí hay algo. Eh, recuerdo haberte visto en el Monte Cenizo. Esta es mi revancha. Pues yo no me acuerdo de haberte visto. Es que son todos tan iguales que se me olvida todo. Así que... Nada que decir, su señoría. A ti, pues, terremoto en tu cara, terremoto en tu... Oh, vale. Surfeo en tu cara, surfeo en tu cara. ¡Uy, me has vuelto a vencer! Sí. Y lo haría mil veces. No importa, hemos ganado algo de tiempo. El jefe debe de haberse apoderado de lo que andaba buscando. Oh, no, qué mal. Y más tiempo que le voy a dar. Más tiempo que le voy a dar. A ver. Tú, otra vez tú. No paras de fastidiar nuestros planes, pero esta vez llegas tarde. La esfera roja que está en la cima del Monte Pírico. Yo aquí les la reclamo como mía. Ja, 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 ja. Por fin puedo llevar a cabo mi gran obra. Adelante, equipo. Próxima parada, ciudad portual. Uh-oh. Oh, no, otra vez no. ¿Cómo han podido robar la esfera roja? La esfera azul y la esfera roja no deben estar separadas. Son dos en una. Vaya. Muy bien. Quédate con la esfera azul. Te rogo que persigas a ese gran auge y recuperes la otra esfera. Uh-oh. Tenemos problemas. ¿Qué hago con eso? La esfera azul que tienes ahora y la esfera roja robada deben estar siempre juntas. Si no, ocurrirá algo terrible. El monte Pírico es donde descansan los espíritus de los Pokémon que ya han partido. Desde aquí puedes ver todo, Joen. Esto debe de ayudar a las almas de los Pokémon para encontrar reposo. Qué coincidencia que estés aquí. ¿Quieres oír un cuento muy antiguo de la región, Joen? Ok, dale. Érase una vez, hace mucho tiempo. El mundo estaba devastado por el feroz enfrentamiento entre los Pokémon marinos y los Pokémon terrestres. Los Pokémon marinos creaban grandes olas y océanos. Los Pokémon terrestres creaban montañas y continentes. Su violento duelo parecía eterno. El mundo se vio asolado por terribles tormentas y colosales incendios. La esfera roja y la esfera azul pusieron fin a esta desgracia. La luz que emanó de ambas esferas calmó la fiereza de los adversarios. Ambos avanzados se adentraron en las profundidades del mar hasta desaparecer. Te olvidaste de Rayquaza. Él fue el que los pacificó al final de todo. Ya, parece que no dice nada nuevo, bla, 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 bla. Vale. Oh, bueno, pues vale. Vale, es que ya lo había escuchado. Se parece a un cuento del folclore de acá, de Chile, que también había como una serpiente. O sea, un par de serpientes, Tentén, Viru y Caica y Vilu, que se encargaban, no me acuerdo en qué orden, de... de formar tanto los continentes como el mar y era una competencia eterna. Caramelo raro, pues. Qué bonito. Vale, entonces, a Ciudad Portual, me dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Pues alcanzo. Vuelo. Vamos a Ciudad Portual, Bruce. Que el tiempo apremia. Vamos. ¡Wii! Ciudad Portual, dices. ¿Qué ha de pasar por acá? Vamos a ver. Oh, aquí está la cosa. Oh, mira quién está aquí. Ya veo, ha sido una experiencia inolvidable. ¿Cómo, cómo, cómo? Así es, y queremos seguir avanzando con la investigación. Qué gran noticia, Capitán Bavor. Muchas gracias por sacar un rato de su apretada agenda para dedicárnoslo. Esperamos poder seguir disfrutando de sus fascinantes historias en las próximas entrevistas. Vale. Uf, era la primera vez que me graban para la tele. Qué nervios. Oh, May, qué buen aspecto tienes. En nuestro último viaje de exploración hicimos un gran descubrimiento. Encontramos una caverna submarina en la ruta 128. Pensamos que en ella viven Pokémon que se creían extintos. ¡Ja, ja, ja, ja! El Capitán Bavor, supongo. Nosotros, el Equipo Aqua, vamos a tomar el control de su submarino. No hay objeción que valga. Confiamos en que coopere. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que ha planeado el Equipo Aqua! ¿De qué va todo esto? Parece como si alguien estuviera hablando por un megáforo. ¿De dónde viene esa...? Hoy no. ¡Viene el puerto! ¡El submarino! ¡Intentan llevárselo! ¡Me ven conmigo! Es lo que acaban de decir, no eres muy avispado, ¿verdad? ¡Che, ustedes! ¡Ja, ja, ja! Me das pena. Tanto esfuerzo para perseguirme hasta aquí desde el Monte Pírico, pero ahora nadie podrá detenernos. ¡Nadie! ¿O es que vas a seguirnos a nuestra guarida en Ciudad Calagua? Eres muy tonto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, lo sé! Pero, ¿por qué querría robar el Equipo Aqua a un submarino explorado de uno? No pueden estar detrás de los Pokémon que duermen en el fondo del mar, pero aunque decidiera perseguirlos, no tengo nada que hacer contra ellos. Pues, maldita sea, pues parece que tendremos que dejar este apuro para el próximo capítulo. ¿No lo creen? Entonces, a Ciudad Calagua otra vez. A Ciudad Calagua otra vez, pues, yo digo, acá mismo, ya que estamos aquí. Si les gustó el capítulo, ya saben que pueden dar pulgar arriba. Si están suscritos, que le den a la campana y, pues, el resto de redes sociales abajo en la descripción. Seguiremos al Equipo Aqua en el próximo capítulo de Pokémon Zafiro. Me despido hasta el siguiente, ya digo, capítulo. Se me cuidan, chicos y chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!